¿Cuál es mi lugar? ¿Quién escribió las reglas que me impiden avanzar en este juego extraño? ¿Cuál es mi lugar? No quiero ser un premio ni un trofeo de ganar. ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi lugar? Ayer mi sueño era ser maestro del metal. Y hoy he despertado. ¿Cuál es mi lugar? Nuevos latidos que me empujan a intentar buscar. ¿Cuál es mi lugar? Puede que sea una locura, pero escucho una voz que me asegura que me esperan aventuras, un futuro de acción. Con caballeros y princesas compartiendo sus proezas, nuevos retos, desafíos, grandes pruebas del destino. Encontrando mi lugar. ¿Cuál es mi lugar? Nuevos latidos que me empujan a intentar buscar. ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi lugar? Quiero volar, cruzar los mares, quiero disfrutar, sentir la libertad. No quiero ser un adorno, no nací para lanzar un pañuelo al ganador. No quiero más injusticias, no más hambre para un pueblo que es honrado y luchador. Puede que sea una locura, pero escucho una voz que me asegura que me esperan aventuras, un futuro de acción. Con caballeros y princesas compartiendo sus proezas, nuevos retos, desafíos, grandes pruebas del destino. Con caballeros y princesas compartiendo sus proezas, nuevos retos, desafíos, grandes pruebas del destino. Gracias.